Este 18 de marzo de 2024 se cumplieron cuatro años desde que las autoridades nicaragüenses anunciaron el primer caso detectado de COVID-19 en Nicaragua. Desde entonces el régimen practicó el negacionismo y ocultamiento de información como parte de su política pública de manejo de la pandemia que afectó al mundo entero, cuya gran mayoría de países cerró fronteras, llamó al aislamiento y equipó a sus sistemas de salud para hacerle frente a la crisis sanitaria. Conversamos con el epidemiólogo Álvaro Ramírez acerca de las secuelas de esta política y qué ocurre actualmente en el país con los brotes de neumonía y dengue que afectan a la población. Esto fue lo que nos dijo. Gracias doctor por esta entrevista. Se cumplen ya cuatro años desde el inicio de la pandemia. ¿Será posible algún día conocer el impacto del COVID-19 en Nicaragua? No solo los números de muertes reales, sino además no se desglose por departamentos, características etarias y además cuáles fueron las órdenes de cómo actuar desde el sistema de salud público, las autoridades, quienes dieron estas órdenes. ¿Cree que hay algún tipo de trabajo que se podría hacer en el futuro? Eso tendría que ser que hace un trabajo de inteligencia detectando los números reales, ya que sí hubieron números reales, sí se manejaron esos números directos y muy cubiertos desde el nivel de gobierno. Nosotros también conocimos de los datos que estaban en el laboratorio y se sabía del COVID incluso el mayor número de casos desde el mes de marzo de lo que el gobierno estaba anunciando. Entonces estaba la distribución en muchos departamentos. Hicimos unos análisis de esos datos que se fugaron del Ministerio de Salud y realmente esa información existe. Que si algún día vamos a tener acceso, si vamos a saber los números reales de muertos, lo único que tenemos ahora es el estimado que va de más o menos unos 18 mil muertes atribuibles al COVID. Entonces porque se cambiaron los diagnósticos y esa decisión del gobierno de ocultar la realidad, pues es una decisión que fue incomprensible porque era una realidad. El pueblo la estaba viviendo, los hospitales estaban llenos de pacientes, los cementerios se llenaban de tierras express y pasaron tantas cosas durante ese periodo que fueron dolorosas para el pueblo nicaragüense y que la gente pues lo vivió de diferentes maneras incluso desde sus casas. Fue una situación que muchísima gente la miró cerquita, cerquita, cerquita porque algunos lo enfrentaron con todas las medicinas en sus casas. Había mucha desinformación acerca, por ejemplo, del uso de la cloroquina, de la disametasona y una serie de cosas que fueron saliendo por el producto de lo mismo. De que no hubo un manejo coherente, un manejo direccionado de esta epidemia y que en todo momento oficialmente se ocultó la existencia del COVID en Nicaragua y nunca realmente vamos a saber los números totales ya que fueron cubiertos desde los hospitales. Los médicos nunca fueron autorizados a anotar el diagnóstico de COVID o a dar una muerte por COVID. Entonces los médicos fueron obligados a reportar como hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas de neumonía. Entonces, ¿qué significa eso? No vamos a poder volver a los registros hospitalarios ni a los registros de defunción para ver cuántos realmente murieron del COVID. Entonces, yo creo que esa va a ser una incertidumbre que va a quedar para la historia de Nicaragua y no creo que existe una forma real de poder obtener los datos exactos de lo que pasó porque se ocultaron muy bien durante el proceso. Usted menciona cuando los médicos daban, digamos, esos diagnósticos y hacían sus registros, pero eso no era porque lo hacían por cuenta propia, digamos, o por decisión propia. O sea, había una dirección o una decisión del manejo de la pandemia desde el más alto nivel. Claramente. Esta fue una instrucción guiada en donde los médicos estaban prohibidos poner el diagnóstico de COVID y el médico que pusiera un diagnóstico de COVID pues simplemente era retirado del sistema o sancionado o cualquier cosa pues podía pasar. Entonces los médicos por temor nunca pusieron el diagnóstico de COVID y otros por seguir las directrices del gobierno. Entonces esa es una realidad que ya va a quedar oculta y que no fácilmente, no va a haber forma fácil de lograr cambiar los diagnósticos de egresos hospitalarios ni las fichas de defunción porque habría que ir una por una y ver con el médico y ver cuál es ese. No va a haber forma real y práctica de poder saber los números reales. ¿Qué secuelas dejó este manejo de la pandemia de secretismo, de negligencia, apuntan algunos? ¿Qué secuelas dejó en el sistema de salud pública y en su atención a la ciudadanía? Es muy difícil poder ver si esto afectó al sistema de salud pública porque el sistema de salud pública está afectado. El sistema de salud pública no existe. Cualquier situación epidemiológica, incluyendo otras epidemias que se están dando en el país, son manejadas de acuerdo a la decisión del gobierno. Entonces esto no va a poder ser medible en cuanto a secuelas y en cuanto a qué pasa en la población realmente. Los pacientes que están con post-COVID, que tienen todos los efectos después de la pandemia, no se están registrando tampoco. Entonces, ¿cómo poder enfrentar y cómo poder decir y cómo poder orientar a la población en campañas de educación de salud dónde están los mayores focos de post-COVID? Porque si ni siquiera logramos saber los focos de COVID cuando teníamos la pandemia, pues muy poco vamos a poder saber de los post-COVID y todas las secuelas que tiene a nivel mundial todavía la pandemia y que todavía se están dando casos, pero ya no son un problemática de salud pública como lo eran antes. Ya no se abarrotan los hospitales, ya no se desbordan los hospitales y esto pues ya es más manejable, ya mayor control y mayor experiencia en el manejo clínico de los casos de COVID. Un total de 7.900 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, doctor. Es decir, un promedio de 160 casos por día, según un informe divulgado por el MINSA. ¿A qué se debe este pico de esta enfermedad? Las enfermedades infecciosas pulmonares son enfermedades endémicas en Nicaragua, al igual que las diarreas en los niños y siempre tenemos en el canal endémico cómo se comportan las neumonías y cómo se comportan las diarreas, pues una tendencia a incremento en estos meses. Y no fue casualidad que el COVID, que es una enfermedad respiratoria también, incrementó en Nicaragua en estos meses, marzo, abril. Pues entonces sí se puede esperar de que exista un mayor número de casos de neumonía que se reportan siempre al inicio de los meses de abril, mayo, junio. No solamente en Nicaragua, sino que en Centroamérica el canal endémico muestra un incremento grande tradicionalmente de neumonía en este periodo. ¿Cuántas de estas podrían ser COVID y cuántas podrían no ser COVID? Pues no lo vamos a poder saber tampoco. Entonces, pero sí podemos esperar y vale la pena la recomendación siempre de la prevención, del distanciamiento social y si está con enfermedad respiratoria, pues autoaislarse para no infectar a los otros porque son enfermedades de transmisión aérea. Y esas se pasan fácilmente por el estornudo y la tos de las personas que están con enfermedades respiratorias. La OPS alertó de un incremento de contagios de COVID-19 a inicio de año. Entonces, podría estar sucediendo en Nicaragua que haya, bueno, lo que pasó en 2020, que el gobierno también disfrazaba a propósito los casos de COVID como neumonía o en este caso se debería meramente a desconocimiento porque ya no se están implementando los testeos de COVID, por ejemplo. ¿Los síntomas son muy similares como para que se confundan? Extremadamente similares. O sea, el COVID ya dejó de ser una enfermedad altamente agresiva. Probablemente por la cantidad de gente que se infectó, la inmunidad en la población se incrementó. La gente que ya estaba infectada y puede adquirir una nueva variante de COVID, pues ya se va a defender mejor que la gente cuando no se sabía lo que era el COVID. Entonces, la agresividad que el virus representa en la población es mucho menor y sobre todo también porque ya en esto, pues ya la vacunación y todos los programas de prevención ya influyen en disminuir el número de población vulnerable a COVID. Entonces, nosotros supimos y se nos dijo incluso desde el principio que el COVID vino para quedarse y el COVID va a estar con nosotros por muchos años más y vamos a tener epidemias de respiratorias agudas combinadas entre virus de influenza, virus de COVID o para influenza. Entonces, todos estos diferentes tipos de virus que dan neumonía, pues van a estar apareciendo. Pero ya en el sentido de que esto va a representar un peligro de salud pública, pues no. Por lo tanto, pues ya no es un requisito hacer las pruebas de COVID en ninguna parte del mundo. Si alguien tiene COVID ya no se le restringe, puede moverse, pero ya la inmunidad colectiva se ha logrado y la capacidad de conocimiento, el manejo clínico también se ha logrado. Entonces, ya el COVID no representa el peligro de salud pública que representó en el año 2021. Doctor, volviendo a la neumonía, esta fue la causa más frecuente de hospitalización en 2022 en Nicaragua y se ubica además entre las primeras 10 causas de defunción de muerte en el país. ¿Por qué la neumonía puede ser tan letal? En neumonía tener dos grupos vulnerables particularmente. El grupo de niños menores de 5 años que puede estar muchas veces teniendo problemas de nutrición, problemas de otras enfermedades concomitantes y los adultos mayores, los adultos mayores de 70 años, 70, que necesitan vacunación, que necesitan prevención porque el sistema inmunológico ya no responde apropiadamente. Entonces, en gente que está con inmunosupresores, gente que no tiene los sistemas de defensa apropiados, pues el tener la neumonía siempre va a ser un riesgo de incremento de mortalidad, pero realmente esta es una enfermedad y un problema que lo venimos enfrentando de años, desde que estábamos en Nicaragua cuando la vigilancia epidemiológica, cada año enfrentábamos estos incrementos de neumonía y exactamente la tasa de riesgo de morir está más a esos pacientes que están debilitados, que no tienen buena nutrición o los pacientes de mayor edad, de tercera edad que no tienen ya la capacidad de defenderse contra las infecciones de neumococos o las infecciones virales o tienen otras patologías concomitantes como hipertensión arterial o problemas del azúcar que puede en cualquier momento complicar su situación y llevarlo a estados ya serios de que pueden significar la muerte. ¿Qué pueden hacer las autoridades y la ciudadanía también para atender este pico de enfermedades respiratorias? Tradicionalmente en Nicaragua, y particularmente, y fíjate que en los años 80 y en los años 90, lo que se hacen son campañas educativas, campañas de información a la población, informar dónde están los mayores sintios de enfermedades, los focos de infecciosos, y tratar de educar a la gente para hacer medidas de prevención, medidas de distanciamiento. Todo este tema de educación comunitaria es algo que se tiene que retomar para ayudar a la población a identificar cuándo un paciente se está complicando por neumonía. La otra enfermedad preocupante en Nicaragua es el dengue. Hubo un brote en 2023 con 180 mil casos, y en las primeras tres semanas de 2024 se reportó un récord de casi 10 mil contagios sospechosos de dengue. Esta es la incidencia más alta que se ha registrado en el mismo periodo de los últimos cinco años, según una revisión de las cifras que se reportan a la OPS. ¿Por qué no se ha logrado controlar el dengue en Nicaragua, doctor? Esto es un problema mayor, y esto es un problema que está afectando a toda la región latinoamericana, y la OPS ha hecho la alerta en ese sentido. Y se espera de que incluso los casos sigan y que vaya complicándose más, debido al calentamiento también del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que países como Paraguay, como países sureños, que no tenían el mosquito de Aedes aegypti, que es el transmisor, ahora ya lo tienen porque ya hay mayor calor y el mosquito se está creciendo más fácilmente. Es un asunto que se está convirtiendo en una pandemia silenciosa, particularmente en América Latina. En los últimos 20, 25 años, el número de casos de dengue viene subiendo progresivamente. El peligro siempre es con el dengue hemorrágico, el virus tipo 4 del dengue, que es donde los pacientes se complican y que no tiene inmunidad si vos has tenido ácido infectado por los tres primeros virus. Entonces, cuando ya agarrás el virus del dengue hemorrágico, es cuando está en mayor riesgo de hospitalización y en mayor riesgo de mortalidad. Ahí es importante hacer las campañas de educación para la identificación de pacientes que puedan estarse complicando con dengue hemorrágico, para llevarlo a los centros hospitalarios. El dengue clásico, pues, sí, los casos van a continuar subiendo y yo no creo que va a haber una solución fácil, porque mucho de esto tiene que ver con la colaboración de la comunidad. En esto, el rol de educación del gobierno hacia las comunidades, hacia los barrios, hacia la limpieza, hacia la eliminación de estanques de agua. Tenemos una realidad en Nicaragua que muchos barrios no tienen agua, entonces la gente tiene que poner el agua en los barriles, en los bidones, en las pilas, y ahí el mosquito Aedes es la condición más apropiada para reproducirse. En esto, la movilización social, la educación comunitaria, de cómo prevenir en un barrio el dengue, es extremadamente importante para cortar la cadena de transmisión con el mosquito Aedes aegypti. Doctor, ¿qué lecciones, ojalá aprendidas, verdad, considera que deja la pandemia de COVID-19 que fue sin precedentes en el mundo moderno? ¿Es posible que suframos otra crisis sanitaria de esta dimensión a corto o mediano plazo? Siempre estamos expuestos. Nunca habíamos vivido una pandemia en estos últimos 100 años de epidemiología y esperemos que no nos venga otra pandemia en los próximos años, pero el riesgo siempre existe, pero es impredecible, así como no podemos predecir en Icarabu cuando va a haber otro terremoto, como el que nos pasó en el 72. ¿Qué lección aprendida cree que nos ha dejado la pandemia de COVID-19? Esa es una pregunta difícil, en términos de que yo creo que la población aprendió a defenderse, la población en su momento se unificó, incluso llegó a mostrar, cuando se hizo un autoaislamiento, hubo varias semanas que la población se hizo en autoaislamiento, si recordamos bien, durante el periodo del COVID-19, la población aprendió a defenderse. Las consecuencias del manejo del COVID-19 en Nicaragua, del manejo gubernamental, de ocultarlo, pues es una cosa que va a quedar ahí en la historia. Tal vez no a lo inmediato, pero vamos a saber las cifras exactas de lo que pasó o lo más aproximado a la realidad de lo que fue el COVID-19. Y tratar de evitar caer nuevamente en ese tipo de ceguera intencionada de negar una realidad que era una realidad mundial, que era una realidad que se estaba dando en todos los países del mundo y que por qué Nicaragua iba a ser la excepción. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca ha podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.